Perfecto Isidro, como todas las semanas, pues algunas claves para que el aficionado vea estilo, datos y jugadores distintos, diferenciales de los rivales del Real Betis Balompié. Y empezamos con el último partido, este empate 2-2 ante Girona, sobre todo porque tuvo lo mejor y lo peor del equipo de Iraola, que empezó bien en el marcador pero se acabó diluyendo. Fíjense este dato tan importante, el Girona tuvo el balón casi un 60% de las veces. Eso quiere decir que el equipo de Iraola también sabe jugar a la contra. ¿Por dónde? Por las bandas. Arriba a la derecha, 46% de posesión. Y en ese rectángulo que hemos colocado junto con la flecha, está esa clave que decíamos. Fíjense cómo acumulan tres futbolistas. La acumulación del media punta, del delantero y del carrilero, siempre a espalda del lateral rival, hoy Alex Moreno y Aitor. Otro de los partidos que hemos analizado, aquí sí tuvo más control del esférico el equipo de Iraola, con un 58,4%. Y de nuevo, por banda diestra, es por donde tiene esa querencia. Hay que tener en cuenta que por esa banda está Isi, uno de los futbolistas más diferenciales del equipo de Iraola. Zonas de ocupación, el carril central completamente vacío, por izquierda y por derecha, las manchas rojas, que de nuevo, y no es una repetición de otro partido, es otro escenario, por banda derecha, la acumulación de los jugadores. Y uno de los partidos más importantes, este 3-2 ante todo un Real Madrid. Un rayo que tuvo menos el balón, eso puede ser, y de hecho lo es, normal, ante todo un Real Madrid de Ancelotti. Pero la clave, de nuevo, por banda derecha, es por donde el equipo de Iraola tiene querencia de ataque. Por lo tanto, Alex Moreno hoy debe estar muy atento para evitar que un equipo, que están viendo dónde estuvo colocado, prácticamente con cinco futbolistas en zona de ataque. Y un jugador distinto, diferencial, Isidro. Camellos, el cedido por el Atlético de Madrid, uno de tantos futbolistas que tiene esta plantilla de juventud y de talento, está viendo portería con asiduidad, pero hoy va a tener enfrente a una pareja como Pesel y como Edgar, muy, muy fiable. Ojito, ojito con Camellos, ojito con esa banda derecha, según ataca el Rayo Vallecano.